bueno cindy y nosotros continuamos acabamos de salir del mar vea el mar riquísimo sol que está un poco pesado podríamos decir el sol está más rico todavía exacto exacto realmente pues pero aquí en este lugar hermoso hay que venir a disfrutar de manglares bahía el cuco restaurante no así dice bahía también ahí tienen el mismo apellido exactamente por ser de lo mismo es bueno siempre hay de de todo para poderse dar un lugar no y después vamos a decir porque ahorita tengo que ducharme porque vengo de la playa y así mojada no me puedo eso sí también vea así que pues uno de estos lugares buscaba cindy es más cómodo más tranquilo allá en la orilla de la playa hay pero está muy bien pero lo más chistoso es indique que la arena y está cariñosa vea exactamente bueno miren los detalles señores de manglares el cuco restaurante sí o no ahí o allá en la gran mitad en una silla para personas exclusivas después le toca piscina sabe nadar va a ojo maya no no sean así hombre por favor por favor vaya si se pasan deberíamos de estar iguales así no así no bueno que se siente sin venir de mar después quitarse pues el agua después de avanzar es el sol después del agua arenosa y aquí está hombre está que rico si vea tú buscabas un lugar así no para no creo porque como bueno no creo tanto que te salga tiene que quedar una parte sí el momento en que el cindy se baña pues saliendo del mar otra opción más acá en este lugar miren detalles bonitos nos indica arco o sea algo más diferente acá en lo que es manglares el cuco el cuco donde le ofrece una diferente platillos exquisitos de todo un poquito solo miremos la atención con delicadeza que es lo que se lleva y acá pues le van a atender un amable personal sí o no cindy riquísimo ay si fíjate que ya me está dando hambre pero no voy a comer ahorita hasta que me meta a la piscina tengo que probar esa piscina porque después de comer pues no es muy recomendable bañar en la piscina eso sí vea cindy sí puede dar dolor de estómago y como yo no como poquitos tampoco a menos que comiera poquitos eso es cierto ¿cuánto vas a comer? unos dos platos o tres de comida pescados dicen que no va a haber fíjate cindy ¿qué? que me van a comer pescado no tiburón un tiburón un tiburón te van a servir sí ¿ya ha probado los tiburones? la honja, todo eso el tiburón, sí a ver, ¿qué tal? ¿te encanta? más o menos pero es bueno sí, eso es cierto bien preparado, todo sabe bien todo se siente ¿qué tal heladita? no, ni helada ni caliente o sea, tranquila sí qué bueno y solamente acá en estos bellos lugares ay, sí te aguanto bueno, cuando sale de mar uno trae tierrita en las piernas ¿vea Cindy? sí y así es pues realmente pues realmente pues usted de aquellas personas que le encanta venir al mar véngase acá y vive lejos quiere venir a disfrutar pues véngase también acá a Manglares restaurante El Cuco realmente no se pierde ahí va a aparecer el número de teléfono abajo de cada video y la dirección como usted puede llegar hasta acá se lo recomendamos venga a disfrutar con familia obvio que siempre tomando las debidas precauciones en el mar ¿no Cindy? claro tratar de que no sea en una hora muy caliente con mucho sol porque se va a quemar mucho también lo que siempre anhelamos vean que el agüita caiga fresca natural o sea todo lo que vivimos pues nosotros es de todo un poco así se baña nuestra amiga Cindy después antes no después de haber salido de el mar en el mar la vida es más sabrosa así que ya pronto conoceremos pues también de los platillos exquisitos de una gran variación que tiene este restaurante ¿no Cindy? pero antes de todo eso pues hay que disfrutar la piscina que pues no necesitamos una gran piscina porque estamos cerca del mar podemos disfrutar las dos cosas a la vez así es que pues realmente busquemos o tengamos de todo un poquito ¿no? mi amigaza hace varios años ya va hace años que los conocimos con Cindy pues y los proyectos siempre siguen ¿no Cindy? claro pues siempre viendo para el futuro para mejoría siempre mejorando cada día exacto cada segundo que nos da dios y minutos pues hay que aprovecharlo y si lo hemos aprovechado ¿no? si y así es como uno pues camina camina y va siempre ya me entrofiara jajajaja no pues le entrofiara porque disfruto de la playita ¿verdad? realmente salimos un poco corriendo porque está llenando ahorita hay que respetar el mar le vamos a dar la chance y que después así lo vamos a dar un medio Chapuzón Ella está súper enojada por el baño Se nota mi amargura ahorita Sí, así se nota No, pues sí, realmente pues Obvio, ¿a quién no va a querer disfrutar acá? Después vamos a ver si disfrutamos de unos coquitos ¿No, Cindy? A ver qué tal Y de un refresquito bien helado Y eso no se vale Todos teníamos que estar iguales Exacto, o sea que Deben estar sentando con medidas heladas Si uno no puede tomar Exacto, y más que trae un poquito y todo eso Chido, chido, chido Salí y vale Salí y vale, vale Bueno, Cindy, de todo lo que has andado aprendiendo Ya sabes nadar un poco, todavía te falta Claro, me falta un montón Pero ya más o menos me detengo Ya más o menos intento brasear y flotar un poquito más Pero todavía no puedo nadar Ajá No, no se informan ahorita, Cindy No sé si te vas a enojar Te lo tendría que decir Cindy, te lo voy a decir Ya vi cruzar mi comida para allá Te lo voy a informar que ya está la comida, Cindy Te ve, te vi enojada Sí Sol, mar y todo Miren señores, ella siempre lo disfruta, obvio Y su compañera que va a estar también lo va a disfrutar, me imagino Claro La lechita con chocolate Oh, sabe rica, ¿no? Claro Vamos a tener una mezcla extra Y tú lo sabes ¿Qué es eso? Ya tomé mi bañito, ya me saqué, creo, creo, casi toda la pierrita ¿Tú crees? ¿Tú crees? Creo que sí, así que pues Ya más ratito me voy a meter a la oficina Porque no me voy a meter mucho rato Porque el sol después está bien fuerte Ajá Y pues no es muy recomendable Ya me dijeron que tenga un poquito de cuidado Porque el sol está bastante fuerte a esta hora Ajá Y pues se puede dañar la piel Aparte de quemada puede quedar un poco muy dañada Con el sol Voy a ver si se me secaron Ok, Cindy Entonces vamos a nuestro siguiente corte Que nos esperen en nuestros siguientes videos Porque se va a disfrutar los platillos exquisitos Así es No se pierda nuestro siguiente video Que seguramente también le va a encantar No se lo puede perder Suscríbase si no se suscribe